let's go siempre corre como una manca una posición pero no ¡No! Tenemos 0 ¡Bryant! ¡Sus tú! ¡Noooo! Es que Bryant no avisa Vamos nomás, porque nos dejaron aquí solas Vamos nomás, que te toco ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Acá, la derecha, la derecha Va por abajo Hombre Muchas gracias chicos por sus likes ¡Eso! Os Vamos mañana ¿Qué hombre? ¿Y espera? ¡No! y voy y pío y pío jaja 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 mire, hay balitas ¿dónde vas? no te de estar aquí vamos a comprar una máscara y ataque chicos mami ah no pero no compran la tienda la tienda no te lo di ahí esta compranme una máscara la vamos a ganar la vamos a ganar esta yo se que si hay alguien les abra dinero para una máscara y a mi hay balas hay que me den dinero hay que me den dinero ryan pero ten, aqui hay dinero dos mil no me diga que ryan no da rojo trae para ese aspirador, vamonos para arriba por el túnel anda vamos para acá vamos allá arriba está ahí un chango ya lo vi espérate deja cuadro este perro arriba vale, vale, vale ahí esta, ahí esta el vato hay que andando desplegando unas rolas y abajo ahi, ahí, allá, ahí, ahí en mi tira es cierto es un truco es un truco el verdad de estar aquí adentro me imagino espérate si ahí va, ahí va ya lo vi, ya lo vi hay otro aquí arriba espérate, espérate 2 ha sido ha sido pero la buena zona zona de arriba déjalo hay todos ahí Todavía ¡Tenemos 2! ¡Tengo 2 Mayra! ¡No! ¡Ya no me morí! ¡Muy de Marco! ¡Ya, ayúdame! ¡Ay mami Mayra ayúdame! ¡Ahhh! ¡Ya se aquí! ¡Ahí voy! A ver... ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Noooo! ¡Curre de Marco! ¡Ay, espérate! ¡Ay, dejé mi máscara! ¡Sí, pero ya no me puedo... ¡Ya vi a Brian! ¡A tu izquierda Brian! ¡A tu izquierda Brian! ¡A tu izquierda Brian! ¡Ay, ya me murió la chingada! ¡Ya estamos! Tranquila, tranquila Tranquila ¡Vamos! 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 ¡Vente! 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 ¡Sube! ¡Arriba! ¡Ay, güey! ¡La cagué! ¿Por qué la caga? ¡Ay, hay otro! ¡Ya no pegué! ¡Ay, no pegué! ¡Y ahí! ¡Ay! ¡No murió! ¡No! ¡A dónde anda! ¡Ya tengo cuatro! ¡Tengo cuatro! ¡Hola! ¿Qué anda? ¡Aquí! 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 ¡Tengo cuatro abajo! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Hay cuatro abajo! ¡En el 10, 20, 40, 50 metros! ¡Esperate! ¡Mira, te voy a plantear! ¡Ah! ¡Si! ¡Han unos aquí! ¡Corre el de Mayra! ¡Corre, terminicurda! El coreano No te caigas Lúgate al segundo piso Abajo uno A la madre 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 No mames wey No 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 Ok No está cerca Salgan salgan no te mueras Ryan A la madre A la madre No te entregues Ryan No te entregues Ryan Ya salió Marco Ya salió Marco Ya estuvimos muertos Marco ya salió también No no A mi me faltan dos Uno ya salió Mayra necesitas ahorrar dinero El quiero Mayra junten dinero ¿Dónde? Junten dinero Por favor Ay tienes una trasma Maco Mayra Agarra un contrato Mayra Agarra un contrato No puedes Ay no Esa no es madre Me van a matar No Mayra No te despejes No te despejes de Maco No te dejes No te opciones No te dejes No te dejes No te dejes Corre, corre, corre. Ahí está otro chango. Mayra. No, ese no. No, ahí uno abajo Mayra. Abajo hay uno. No, vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 así, ándale, ándale. Tu recha, tu recha, tu recha. Ábala, vete, vete. No es la granada, pita loca. No, no, no. ¡No, Maco! ¡Braya ahí! ¡Lo tienes enfrente! ¡Mátalo! ¡Se hace ruido! ¡Ah, eso es todo! ¡No cambias de arma, Brian! ¡Cambia de arma, Brian! ¡Cambia de arma! ¡Ahí está! ¡Lo tienes enfrente, Brian! ¡Cárgala! ¡Esto santo! ¡Reviva, Mike! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Espéralo, Brian! ¡Espéralo, Brian! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Así, así, así! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Es corta, es corta esa! ¡Es corta! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va uno! ¡Ahí está, ahí es! ¡Para Brian! ¡Guy, tu pinche madre, güey! ¡No estás ganaste, verdad! ¡No, no! ¡Carga, Brian! ¡Carga! ¡Carga, carga! ¡Carga, carga tu munición, vete, vete! ¡No seas mamón, güey! ¡Taca la pistolita en todavia! ¡Hasta arriba, Brian! ¡Es el último! ¡Vete a esa cosa! ¡Vete de ahí! ¡Vete, ahí! ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! No hay nada, hijo de la amiga, ¡Vete pa la sonda! No cambies de arma ¿Por qué cambiaste de pistola, güey? ¿Qué hiciste? Le van a disparar eso, Brian Vete, vete, vete abajo Ves por ese, güey, que ahí está No te preocupes, ya te vio, ya te vio Va por ti, agarra eso, agarra esa arma Cambia de arma, cambia de arma, puñetón Ahí está, ahí está, ahí está No, esa no es una larga distancia A tu derecha, arriba, 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 arriba Ahí, 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 derecha Derecha, derecha, ahí está, disparale, güey Ahí está, ahí está Vete, vete, vete para atrás, güey Se va a morir por la zona Va a bajar por los escalones Pinte, Brian Brian, cambia de arma, Brian Esta no sirve Bueno, ahí vas, vete, vete No pierda la zona, no pierda la zona, Brian Ahí está, ahí arriba Así es, sí, ahí, voltea, güey, voltea Voltea a tu derecha Ahí está, ahí está A tu derecha, Brian Sube, 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 sube Ahí está, ahí está Ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate Vete para atrás, vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás No, no, no dejes la espalda, güey Así, ahí está, ahí está Brian, ahí está Vete para atrás, Brian Ahí voy, ahí voy Disparale, Brian Otra hora Ahí está Brian, Brian Carga, Brian No, sirve Agacha, 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 agacha Agacha, agacha, agacha Ah, ahí está Ahí está Ahí está Estamos morir por la zona Brian, Brian, Brian Baca, Brian, ven por ahí, Brian Brinca, brinca, brinca Ahí Ahí está Vete, vete Disparale, Brian Uy, ibu Uy, ibu Ibu hay una arma corta y agarra la más larga eso quedó grabado directo y lo mató sin apuntar para los cardíacos voy a grabar un vídeo cuántas 18 pero y el de la riva y el santo